Así para Tarapoto y el Perú Si te gusta esta canción, regálame una bulla Canciones inolvidables Canciones que nacieron en la selva peruana En el corazón de los eróticos, el desedito de la selva ¡Solid a los fin! Y yo debemos entender Que el destino nos quiso unir Con mi cariñito me siento feliz De estar siempre muy feliz con ti No me vayaré de aquí No quiero tristeza ni dolor Con mi cariñito me tengo que ir Quiero verte siempre sonreír Tengo un corazón lleno de emoción Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre sonreír Y un saludo para Alexandra Paredes Quiero verte siempre sonreír No me vayaré de aquí No quiero tristeza ni dolor Con mi cariñito me siento feliz Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Tengo un corazón lleno de emoción Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Y la guitarra Tulio Trigoso Tulio Trigoso en el cielo Y ahora en los simales de lindos marchos como ustedes Señoras y señores el pequeño gigante Clint Tulio Trigoso Tú tienes el compromiso En el lado continúa Clint Alvin Trigoso Sobre sus hombros Y con toda esta gente lista Avanzando por siempre Haciendo importar A la maquinaria musical Que nunca se detiene Y con el abrazo Flotty Y para ir a Milí y Sebas Con mucho cariño Júganlo son Bueno, los aplausos para ustedes Aramoto Ok Yeah Clint Trigoso En los simales Maestro de la producción Que dejado continúa Indiscutiblemente Se garantiza Señoras y señores Hay talento Vengan los aplausos Vengan los aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.